Buenas tardes, para el ciclo de poesía de Ana María Mayor, Leyendo Poesía en Casa. Soy Eduardo Manso, de Berizo, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Le voy a leer un poema que se llama Mora, está dedicado a la luna andaluza. Ay, luna, morena luna, ¿dónde escondes tus amores? ¿Será en noches de lluvia, pues no te veo, o te escondes? Ay, luna, morena luna, ¿qué habrá detrás de tu sombra? Laureles, canciones, besos. Frágil corazón de alondra. Enciéndes en las muchachas rostros de milagro y magia. Con fino pincel de plata rondas la noche y escapas. Tal vez te encuentre en abril. La espera será sin castigo. Vuela tu gracia en misterios y moriré sin tu abrigo. Ay, luna, morena luna, ¿dónde escondes tus amores? ¿Será en noches de lluvia, pues no te veo, o te escondes? Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a todos.